Esto te dice que nadie sepa ni sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterara Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa ni sufrir No hay cuidado que la gente de esto no se enterara No, no, no No te asombre si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Que ganó con decir que una mujer cambió mi sufrir No hay celle que lograrás que siempreAssistante No hay que evitar que la gente sepa mi sufrir Chicos, vamos a hacer la pausa Hacemos una pausa